Se me fue mi colibrí Se me fue mi colibrí Un monstruo se lo llevó Ofreció su corazón De alitas multicolor Se me fue mi colibrí Envuelto en una ilusión Esa flor no tenía miel Solo un amargo sabor Se me fue mi colibrí Envuelto en una ilusión Colibrí se fue de casa Quizá nunca volverá Cada vez que miro al cielo Ganas me dan de llorar Colibrí se fue de casa Quizá nunca volverá Cada vez que miro al cielo Ganas me dan de llorar Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí con alas rotas Un suspiro y tú te vas Un suspiro y un jamás Un suspiro y un jamás Pues más grande es el olvido Que la fuerza de volar Al nido que son mis manos Que le quieren abrazar Colibrí vuelve Colibrí con alas rotas Colibrí con alas rotas Yo suspiro y tú te vas Colibrí se fue de casa Quizá nunca volverá Cada vez que miro al cielo Ganas me dan de llorar Ganas me dan de llorar Colibrí se fue de casa Quizá nunca volverá Cada vez que miro al cielo Ganas me dan de llorar Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí vuelve Colibrí